Hola family, bienvenido a este su canal, Jetsu Family Blockchain y bendiciones para todos. Family, si les cuento que mi amorcito le toca a la cocina, me esta haciendo algo bien delicioso. Aquí esta el pajadito, me esta haciendo una mariscada, aquí esta el pajadito, por el motivo de las mamacitas. Family, esta mi amorcito, picando una mariscada que me vas a hacer conmigo. Family con tostones, bien rico, delicioso. Así que vamos a ver que tal le queda, asi que el es quien esta en la cocina el dia de hoy, yo se lo voy a mirarlo. Si es que es rico que te puedan consentir, Family, realmente muy satisfactorio de que tu amado te pueda consentir. Y el lo hace muchas veces realmente. Y cocina rico, rico Family. Y vamos a ver que tal le va a quedar esto. Música 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 Vamos a ver Family que tal le va a quedar esta ricura que mi amado me vas a hacer el dia de hoy. Música Y es que seguimos. He por adelantado Family que lo esta haciendo ya que, todavía no es el dia de las madres, pero estamos ya a leyes de vidas para el dia de las madres. Aunque el dice que el dia de las madres son todos los días. Aunque tenemos un dia en especifico que se celebra, que es el mes de mayo, el último domingo del mes. Así es que vamos a ver que tal le queda esta ricura a mi amorcito. Música 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 Y ya está. 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 pelan los plátanos, ¿verdad? ¡Eres fabuloso! ¡Oh my God! ¡Qué interesante! ¿Y cómo tan fácil? No me digo, no, realmente no es así, ¿verdad? Comenten ustedes, díganme, si es así que se pela un plátano. Claro que no es con la punta del cuchillo. Pero él dice que lo importante que se le quite la táscara. ¿Verdad, amor? ¿Y cómo está nuestra mariscosa? ¡Miren! ¡Ay, ay, ay! No tiene que apagarlo ya. Para que no se te seque mucho. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Este es delicioso, Pavel! ¡Miren qué rico! Como una salsita bien rica. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Vale? Ahí está bien. ¿Vale? ¿Vale? Claro, ahí está bien. ¿Vale? 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 Family, aquí están los tostones. Deliciosos. Mi amorcito preparó todo. Family, miren qué rico y deliciosa nuestra cena. Una cena rica, deliciosa. Que hizo mi esposo. Family, lo vamos a acompañar con un delicioso vino rico. Nuestra mariscada con tostones. Y un vinito. Un vinito, más de suerte. Un vinito para que la jugada esté al aguantar con el simbol. Un vinito para que la jugada esté Blue tobtonda. Ára, tenemos que darle a todos los casos de 가장 de la jugada. Un vinito más de dos. Un vinito más de dos. No, 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 no. No, 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 no. Eso se abre como las aletas de un helicóptero. ¡Helicóptero! ¡Ah, bola! ¡Gracias! ¡Ah, bien! ¡Ah, bueno! 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 ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!